qué tal bienvenidos todos a una edición más de culto es latino con jc y el día de hoy le toca el turno a la tercera figura de transformers g1 verdad en reissue que tengo ya vimos a blaster vimos a sound wave y ahora a hot rod ahora yo sé que hot rod no es un personaje querido contrario se le pueden achacar mil defectos pero hay una cosa que yo siempre digo y es el diseño del personaje de la figura es increíble lástima que le tuvieron que dar verdad es que él fue el encargado de eso yo digo mejor blur hubiera hecho eso hubiera sido a todos nos valiera pero bueno ahí está hot rod y lo tenemos viendo ese súper nice autobot cavalier hot rod ahí lo tenemos a él ahí está cuatro pasos para transformarse bueno cuatro pasos a ellos lo ponen verdad fácil y tenemos el arte verdad vintage que se ve pero genial ahí está metroplex por los otros atacando por otro lado qué maravilla me encanta esto y bueno si quisieran ver los stats con el plastiquito rojo pues lo podemos hacer en otro tiempo que no sea este aquí está hot rod ya afuera de su cajita pero quería que ustedes lo pudieran ver se ve genial tengo que decir este modo de vehículo es es un muy buen diseño para qué decirlo y por supuesto sus dos armas así es como viene y acompañando a esto viene por supuesto su set de stickers que de estos bueno creo que se los aplicaríamos creo yo ustedes saben que muchas de las cosas no se los pongo pero bueno con excepción de los de los muslos porque por transformaciones o se van a romper y lo que incluye también es esto verdad sus instrucciones y que son de esta manera bastante curioso para qué es lo que hay que hacer cómo se da vuelta que un poco más moderno de va con esta parte del diseño para entenderlo un poquito mejor y ahí está y aquí lo tenemos ahora sí completamente fuera y miren qué belleza rueda pero genial pero miremoslo de cerca toda esta parte cromada que se ve espectacular los tradicionales stickers para simular la parte del fuego en este caso son de color naranja con amarillo y el logo de los autobots en el mismo sticker grande de rojo con el fondo siempre en plata miren qué bien se ve genial toda la parte del motor cromada que me encanta cómo se ve eso y lo podemos ver con lujo de detalle fenomenal siempre esta parte verdad todo esto tan icónico en la figura su representación de vehículos las aplicaciones de plástico en este caso naranja verdad no era pintura era la selección del plástico sigamos verdad la selección del plástico es lo que diferencia el color en la pieza no es tanto la pintura ahora donde siempre tiene que ver por supuesto es acá porque si un plástico transparente con cualquier tinte para integrar el resto si tiene que ver aplicación de pintura y ahí lo vemos en un rojo mate que se ve pero francamente bien ahora el sticker que tenemos ahí ahí se ve el logo de los autobots no es como el de antes verdad que uno lo ponía y cambiaba de color y se miraba mejor y ahorita vamos a comprobar si eso no es otra vez y quiero decirles algo casi a nivel psicológico creo que lo estaba haciendo lo veo más claro si ahí está lo que nosotros querramos imaginarnos pero en realidad no ya no tiene esa característica verdad que dependiendo del calor cambiaba el color ahora el tinte muy bien verdad traslucido con ese azul y moldeados están los dos asientos y aquí se puede ver un poco mejor entonces a nivel de detalle me encantaba la figura en alguno tengo que decirlo entonces ahí están los dos asientos en medio verdad con parte de controles el tablero en esa parte ahí se puede ver mejor justamente acá muy bien logrado tengo que decir el alerón que es una de mis de las partes favoritas de esta figura en mi caso genial todo en este plástico amarillo glossy con ese brillo la parte de atrás aquí lo tenemos exhibiendo esto claro era el diseño de ingeniería disponible en el momento y cromo en esta parte de acá que se ve muy bien las llantas como ustedes pueden notar está el pin plano pero el resto de las llantas de color gris como tendría siento yo que hacer las cosas ahorita haspro con todas las líneas que que vimos en la trilogía de war for cybertron y los que se vienen con legacy que les cuesta hacer esto hombre y ahí está el ring con todos estos detallitos alrededor y esta parte de acá es es plástico tipo caucho a un lado sea genial la parte de abajo ahí está y lo podemos ver y vamos a ver su rostro y verdad una transformación sencilla pero que funciona y nuevamente rueda pero genial y en este caso en particular aquí tenemos la compartida con hot rod estudio series 86 que de nuevo una de las mejores figuras también en la línea estudio series por la ingeniería por todo lo que implica y aquí lo podemos ver junto a él entonces los detalles el alerón lo conserva las proporciones son casi iguales pero en serio casi casi igual es increíble la parte traslucida verdad siempre con hot rod de azul aquí sólo con la diferencia que aquí si tiene los asientos eso es un detalle muy a favor acá el motor verdad es un poco más plano como lo podemos ver acá acá bastante más protuberante una protuberancia básicamente y sale enorme así tipo a lo fast and the furious cuando tienen el gto así que no sé me gusta muchísimo el homenaje esta parte de acá con las luces los tonos de naranja acá no hay cromo verdad no está cremado sólo pintado en plata y aquí está cremado así que ahí están las llantas las parecen creo que dos figuras en modo vehículo muy muy buenas en cuanto a los accesorios contamos con este blaster que tengo que decir para el momento creo que un diseño bastante peculiar que incluye mantiene siempre esa parte del alerón que es algo constante en la figura lo cual creo que funciona y verdad moldeada en este plástico de color gris pero con bastantes detalles como podemos ver aquí que funciona hay que consumir este es el primero y aquí está el segundo y aquí tenemos el segundo de nuevo mantiene la parte del alerón lo que hablábamos un blaster un poco más pequeño que el anterior y todos los detalles moldeados en la pieza se ve muy pero muy bien este no tiene como el anterior que aquí está verdad esa parte como para ver el cañón de donde dispara y tampoco se va a unir que es lo que nos acostumbró luego aspro verdad hasta con este para hacerlo más grande así que aquí están los accesorios podemos nosotros podemos nosotros poner cualquiera de los dos blasters en esta parte de acá tiene el espacio para ponerlos solo de dar cuidado verdad que no nos vamos a arruinar la transformación un poco de presión y allí está como les he dicho en anteriores reseñas a mi estas cosas no me gustan mucho creo que son contados los las figuras en las que digo yo wow creo que se ve bien y este no es uno de ellos así que ahí está aquí el más pequeño pues ahí está y ahora vamos a transformar a nuestro buen amigo hot rod esta ingeniería verdad se ve muy bien el resultado pero es más sencilla entonces lo podemos hacer sin robar tanto tiempo verdad al video así que lo primero que vamos a hacer vamos a dar vuelta acá y vamos a extender esto verdad esas piernitas hay un clic ustedes escucharon lo mismo acá y ahí está ya se aseguraron esto está fijo ahora vamos para verlo mejor a extender esto y extender toda esta pieza estando acá vamos a rotar esto y para que lo vean del otro lado al rotar esto acá queda la parte de la articulación aquí eso es lo que nos da la guía ahora bien esta parte si quieren podemos rotarla de una sola vez la pelvis y esto vamos a hacer este movimiento básicamente a empujarlo básicamente a empujarlo ahí está levantamos y toda esta parte de acá va a salir va a salir ahí está la cabeza se empuja queda acá ahora va a venir esto va a pasar hacia adelante y ahí está y estando acá lo que tenemos que hacer es rotamos esto para que el rostro quede acá esto se asegura y esto se baja aquí es un tab bien grande como pueden ver y ahí está la ranura entonces solamente vamos a bajar eso y asegurar que el tab con la ranura estén alineados ahí está medio vez lo estén apretamos y eso lo sujeta normalmente la parte de la cabeza si no está solamente un poco de presión y ya se aseguró esa parte casi lo tenemos ahora lo que vamos a hacer es vamos acá hacemos esto y sacamos sus piecitos que tengo que decir pintura negra muy bien y por último podemos bajar aquí si quieren para que sea más fácil rotamos y ahora sí ahí está hot rod G1 oh yeah muy pero muy bien y así se ve hot rod ya con los stickers puestos como les dije solo el de los muslos no lo iba a poner que son estos de acá porque esto o sea el espacio que hay aquí es bastante limitado entonces al estarlo transformando que bueno no lo voy a estar haciendo cada rato pero eso se va a romper así que ahí está pero miremos que bien se ve este hot rod número uno miremos esa carita verdad algo extraña serio es así como a mí no me gusta la cebada de cybertron por qué don hot rod es que se echa de algo que nadie sabe no es de energón es de ok así que ahí está así que bueno aquí lo tenemos y creo que se ve bastante bien sea como sea articulación extremadamente limitada creo que esa es la palabra correcta pero ahí está y funciona vamos a quitarle entonces esto y quitar esto vamos a ver los puñitos si pudieran rotar que es lo único que se nos quedó y es miren hay algo de rotación ya es mínima porque esto lo tiene pero hay wow qué articulado estás para un juego uno me encanta eso está y a ver y ahora solamente para tener una comparativa aquí está a la par de hyprood studio series 86 y por supuesto aquí donde notamos la gran evolución que ha habido verdad de todo esto hablamos de una figura que salió para el 86 y una figura que sale como conmemorativo a esa película del 86 pero salió 96, 2006 2016 y si estuvieramos en el 2026, imagínense casi 40 años, pero no estamos hablando más de 30 años, por supuesto el salto que ha habido acá es enorme, ¿en qué? en todo en diseño, en ingeniería o sea, aquí podemos notar esto podemos hacer esto y pasarlo por acá y sale por el otro lado o sea, no hay ningún problema, y aún así para la época esto era genial pero ahora notamos y agradecemos esos cambios, ¿verdad? esos avances en toda la ingeniería que hay en la figura, ahora muchas de estas figuras, ¿verdad? mantienen todavía ese esa nostalgia, esa parte bonita, entonces uno ve esto y dice como me recuerdo a mi infancia, está muy bonito, y en efecto es lo que pasa ¿verdad? pero claro, a la hora de verlo para acá es como wow hemos avanzado y progresado muchísimo y solo porque sí, aquí lo tenemos con Hot Rod de Kingdom que lo mismo, es una maravilla para mí está en el top 3 de las figuras del año pasado en la mainline sobre todo en Kingdom así que aquí están odiados detestados regañados humillados pero siempre al pie del cañón eso es lo que me distingue a mí la valentía y como conclusión tengo que decir que este es uno es una de las figuras cuyo diseño a mí siempre me ha gustado ¿verdad? dejemos de lado el personaje quitámoslo de lado el diseño a mí me impactó desde niño vi esto en vehículo y dije wow si existiera un vehículo de este tipo me encantaría manejarlo y por eso está aquí exhibiéndose en el modo vehículo y no en el modo bot creo que esto es donde se notaba de verdad la innovación donde se ponía todos los aspectos del diseño los asientos ¿verdad? que están ahí moldeados el plástico transparente con tinta azul el alerón el cromo a los lados el motor saliendo ahí adelante o sea una maravilla y luego la figura ¿verdad? al transformarse igual tiene sus pros y lo que queramos decir pero al mismo tiempo es lo que el personaje más se detesta así que por eso queda aquí y esto honestamente va a ser el modo en el que yo voy a exhibir a Hot Rod G1 así que ahí está denle like al video si les gustó yo sé que G1 no es para todos ¿verdad? sobre todo estos reissues pero no sé tiene una magia esta cuestión así que bueno consideren suscribirse al canal y por favor cuídense un montón chau ¡Gracias!